Hola Dani Dog, ¿qué haces aquí? Hola George, es que me apetecía ir a la piscina de espuma y era por si a ti te apetecía venir Claro, genial, me gusta mucho, ya lo sabes Bien, pues por eso venía a buscaros y a Peppa le apetecerá ir, ¿está en casa? Sí, Peppa está en el salón viendo la tele y a lo mejor también le apetece ir Ja, sí, sería divertido, ¿y los demás también van? Eh, Candy y Sushi también, sí, ya están en la piscina Genial, pues vamos a preguntarle a Peppa si también se quiere venir Genial George, vamos a preguntárselo Hola George Hola Peppa, ha venido Dani Dog y nos invita a ir a la piscina con él, sería divertido Claro Peppa, vente que será muy divertido la piscina de espuma, siempre te ha gustado Claro chicos, pues me apetece un montón, también voy a la piscina Genial Peppa, pues venga, vamos a buscar los bañadores, voy a buscar mi bañador Vájale George, yo también voy Genial Peppa, es estupendo que también vengas a la piscina Sí, nos lo vamos a pasar muy bien, Dani Dog ¿Y va alguien más? Sí, Sushi y Candy Cat también van, dijeron que nos esperaban en la piscina Y ahora por el bañador, Peppa Ya voy Dani Dog, voy a buscar mi bañador para poder ir a la piscina Genial Peppa ¿Qué queréis chicos? Es que ha venido Dani Dog para invitarnos a ir a la piscina de espuma con él Suena muy divertido, ¿a que sí mamá Pig? Claro chicos, entonces podemos ir ¿Verdad que sí mamá Pig? Claro chicos, podéis ir, pero no volváis tarde que mañana tenéis cole No mamá Pig, vamos a venir temprano Sí, vamos solo un ratito y después ya volvemos Ja, venga Peppa, vámonos Sí, George, espera Oye chicos, qué bien que ya hemos llegado a la piscina Sí, venga Peppa, vamos a jugar en la piscina Pues chicos, vamos a cambiarnos y vamos a meternos en la piscina Que seguro que el agua está muy buena Genial Dani Dog, vamos Espera, que yo también voy Ey chicos, esperadme Genial, pues me voy a cambiar para ponerme mi bañador y después poder jugar en la piscina Ja, qué bien Ala, pues ya me he puesto mi bañador, ya estoy listo para la piscina Vale Peppa, pues ahora me voy a cambiar yo Vale George, pero acuérdate de poner los manguitos Sí Peppa, yo me pongo los manguitos, me voy a cambiar Ja, ya estoy listo Peppa, y ya me he puesto los manguitos Vale chicos, pues ahora me voy a cambiar yo y después ya nos vamos a jugar a la piscina Pues yo también ya me he puesto mi bañador chicos Venga Peppa, pues vamos a jugar a la piscina Claro chicos, venga, vamos ya para la piscina Que si no se nos hace tarde Peppa Espera George, no vayas tú solo Ey, no me dejéis aquí sola chicos, esperadme Venga, vamos a jugar ya Sí, pero ¿dónde están Candy y Susy? ¿Tú las ves? Uy no, yo no las veo Ay sí chicos, están allí en el tobogán, mirad Ey chicos, venga subid, que nos vamos a tirar desde el tobogán Venga subid, daos prisa Ay sí, genial, venga, vamos a tirarnos desde el tobogán Sí Peppa, yo quiero Venga, ahora que ya estamos todos arriba, vamos a tirarnos Sí, genial, va a ser súper divertido Allá voy Y yo Yo también Allá voy Qué divertido, me lo he pasado genial en el tobogán Peppa Sí, yo también me lo he pasado muy bien ¿Alguien quiere venir a jugar a la pelota? Yo no, me voy a quedar nadando en la piscina Sí, yo también me voy a quedar nadando con George Yo también me quedo Está bien Danny Dog, pues yo sí voy a jugar a la pelota Genial Peppa, pues vamos a jugar a la pelota Vale Danny Dog Espera Peppa, vamos a jugar Venga Peppa, vamos a jugar a la pelota Sí Danny Dog, venga, tírame la pelota Ya la tengo, cógela Danny Dog, que ahora te la tiro yo Tira Peppa, que estoy listo Ya va Danny Dog, allá va la pelota Ahora ya la tengo Peppa, estate preparada que te la tiro Ya estoy preparada Ya la tengo, te la vuelvo a tirar Danny Dog Qué bien Peppa, lo he cogido Y yo, qué divertido es jugar a la pelota Pero igual deberíamos volver a la piscina Sí Peppa, que a mí me apetece mucho volver a tirarme desde el tobogán Genial Danny Dog Pues entonces volvamos a la piscina Sí Peppa, vamos a la piscina Ey chicos, subid Vamos a tirarnos, sí, venid Ya vamos chicos, sí Vamos, que yo me quiero tirar otra vez Pues venga chicos, vamos a tirarnos todos Allá vamos Voy Peppa Y yo, yo también voy Qué viver Oye George, se nos ha hecho un poquito tarde Tenemos que volver a casa Sí Peppa, que si no mamá se enfada y nos riñe Vamos a casa Pues venga George, vamos a casa Sí Peppa Habéis estado atentos al vídeo chicos De qué color eran los manguitos de George Eran azules, verdes o naranjas Si sabéis la respuesta Dejadla en los comentarios Que los leemos todos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Y recordad que podéis suscribiros en el círculo del medio Y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques Solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!